Los señalamientos por posible plagio persiguen a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, no solo por su tesis de licenciatura, ahora también por la tesis doctoral que presentó en 2009. Según una investigación del diario Español del País, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plagió casi la mitad de su tesis doctoral, titulada Los Derechos Fundamentales en el Ordenamiento Jurídico Mexicano y su Defensa. La tesis fue presentada en 2009, en la Universidad Anáhuac. En ese entonces Esquivel era magistrada en el Tribunal Superior Agrario. A 14 años de recibir el grado de doctora en Derecho, el país hizo una revisión al trabajo de la ministra y para ello usó el software Turnitin y consultó a investigadores. La conclusión fue que 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral de Yasmín Esquivel son de trabajos publicados anteriormente por 12 autores, incluidos dos que confirmaron el plagio. Entre los autores supuestamente plagiados están Jorge Carpizo McGregor, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Rodríguez Uribez, exministro español de Cultura, así como juristas y abogados mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Según la investigación, en su tesis doctoral, Yasmín Esquivel usa notas, citas y páginas enteras del libro de Luigi Ferragioli, Derechos y Garantías, La Ley del Más Débil, así como del libro Las Garantías Individuales, de Ignacio Burgó a Orihuela, los cuales no fueron citados debidamente, solo se les menciona. Además, se trata de transcripciones completas. A excepción del título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio equivale al 46.5% de las páginas escritas en la tesis. Yasmín Esquivel dio respuesta a través de su abogado, rechazando que su tesis doctoral sea un plagio, y atribuyó todo a deficiencias o descuidos al momento de citar a los autores. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido a la ministra desde el primer señalamiento de plagio en su tesis de licenciatura, este asunto ya ni siquiera es tema. La nueva revelación se da en medio del proceso que enfrenta la ministra por el supuesto plagio de tesis de licenciatura que presentó ante la UNAM en 1987. Sobre este asunto, un tribunal colegiado confirmó la suspensión provisional a favor de Yasmín Esquivel, lo que le impide al Comité de Ética de la UNAM emitir una resolución, dictamen u opinión, hasta que un juez corrobore los actos. En tanto, la Suprema Corte deberá resolver una serie de denuncias que exigen la destitución de Yasmín Esquivel. ¿Cuál será la resolución? ¡Gracias! ¡Gracias!